¡Tranquilo, portador de la maldición! ¡Estas escenas tan chulas no saldrán en el juego final! ¡Tranquilo, portador de la maldición! ¡Pum, pum, 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 pum. Luego me decís, Mikro, es que hay ratos que te callas y... ...y te corta el rollo. Y yo, pero es que... ...es que no veis... ...¿qué coño estoy jugando? Es que no lo podéis ver ¿No os dais cuenta? Vamos, no me jodas Hijo de puta, esto de las flechas tiene que venir a tocar los cojones Es que no lo entiendo Fucking die already, motherfucker No, 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 no No, 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 no No odio las texturas del techo Oh, Dios Fuck Me gustaría que me enseñaran a darle efecto a las putas flechas Porque vamos ¿Quién ha diseñado esto, tío? Es que da igual que te estés moviendo o que no Porque los enemigos no predicen tu dirección para dispararte Disparan y la flecha, ella sola te busca ¿Cómo se come eso? ¿Eso cómo se come? ¿En qué planeta pasa? This fucking game Y ahora qué, invasión Qué raro Bueno, pues nada ¿Qué raro No quiero. No, qué raro No, no, no Eso es lo que se me Cool La fuga El F*** you, that's all, f*** you F*** you, that's all, f*** you, that's all Pues no se de que pecados haber cometido, porque creo que no mataba a nadie Ahora que te den, p*** P*** De verdad, por lo menos podría mantener el pelo cuando te vuelves hueco A ver, a ver si no muero Saber lo que os digo, ¿no? ¡Valentiaaaa! A ver, que esto vaya bonito A ver, que esto vaya bonito Creo recordar que si me tiro a este, se rompe, básicamente Así que lo que había que hacer era tirarse de aquí a aquí, ¿puede ser? Vale Y ahora Aquí Ahora sí Que tenía antes el caballero, ¿no? Y... Mi equipo del tampón Mmm... Voy a cambiar un momento los... 45% Mmm... 45% Mmm... Hola, hombre Estoy buscando algo por aquí ¡Que te den! Vale Esto es una mierda de zona, pero bueno Hay que hacerla Para unirte al pacto de las ratas este, tenías que tener una cola de rata, ¿no? Que te la daba un boss ¿No? Digo que me acuerdo que esto es zona de invasiones ¿Verdad? Ah... Y... Hay una cosa... Obligatoria de faros que creo que es este puente, creo Los demás no son obligatorias ninguna De hecho esta zona es... Eh... Royal... Royal... Royal ha explorado ya Hola, Roy, ¿qué pasa, Tron? How are you, motherfucker? Ah... Lleva la armadura invisible esa del rey maldito Eres un poco... Un poco mierda, ¿no, Roy? Royal... 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 Vale... Pues no era obligatorio bajarle el puente tampoco Ya no me acuerdo, tío Oh, una rata maldita Realmente, ni nada en esta zona es obligatorio, es todo... Estatuas de rata, ¡guau! Ratas no estatua, ¡guau! Vale, esto era la otra. Esto no sé por dónde coño se abre. A lo mejor tengo que dar la vuelta. Pero creo que no tengo ya ni más piedras de faros, así que tampoco... Ah, sí, tengo tres. Eso porque pensaba que no tenía tantas. Así que es aquel. O sea que no hace falta bajar las dos. Ah, esto debe ser una especie de... Entonces de atajo, ¿no? Bueno, pues que le dé. Solo hay que bajar uno de los dos entonces, ¿no? Es que ya no me acuerdo mucho de esta parte, sinceramente. Vale, y ahora aquí está el mejor boss del juego. En la línea de los increíbles bosses de Dark Souls. ¡Ratalandia! 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 Son ratas que... Son ratas malditas que te pueden petrificar, por lo visto. Son más ratas que las ratas normales. ¡Ratalandia! ¡Ratalandia! El objetivo aquí es encontrar a una rata que lleva a un tupé de Elvis Presley. Que es la que... La que maneja el cotarro. Si la vemos, por casualidad. He debido de dar la... Ahí está, ¿la veis? Es esta. ¡Sí! ¡Uh! Soy el rey de las ratas. ¡El rey de las ratas! He conseguido otra cola de rata. Ya tengo dos. Soy un cola ratero. ¡Hija de puta! En fin. ¡Ah! ¡Qué voz más increíble! ¡Los voces de Dark Souls 2! ¡Guau! Por cada voz bueno hay 10 malos. Y no exagero. ¡Hola, rata! Lo mismo alvina que esto, ¿eh? Si, ¿por qué no? ¡Los se nos hacen rata, motherfuckers! El emblema de la rata Si hablas con él Te explica que Faros fue un sirviente De su pacto Y fue el que montó todas las trampas No se sabe por qué Y este vende cosas de veneno Resistencia de veneno Pastel de mierda Y urna de ácido Mola Nada útil que no se pueda encontrar Así en otro sitio Pero no hay que farmearlas Voy a unirme a este pacto Porque así Pues no tengo que aguantar Las invasiones Pero Como estoy jugando offline Pues no me van a invadir Pero en fin Hola, un esqueleto gigante Que guay Ahí tenemos una Faros Lockstone Y ahora podemos bajar por aquí Piedad de sangre Para hacer un arma de hemorragia Vale Y ahora con un poco de suerte Podré llegar hasta allí Si no Me caeré Y me moriré Así que El primer anillo del gato Para tener un poco más de ¡Suelto! Campana de disco Ese es el escudo campana Ese que Que vimos Hace poco Bueno Pues desde aquí Ya se va A la Al guter A la alcantarilla Sabía que me iba a dar Sabía Se ha quedado el prompt Otra de estas pedazos De zonas Del juego Increíbles A ver Como no tengo Speedrunners Para esta zona Porque no me acuerdo Como son Voy a ir despacito ¿Qué anillo me he quitado Para esto? Ya no me acuerdo Pero es una zona Bastante complicada Con bastantes líos Y retrueques Pero no necesito todo ¿Qué anillo me he quitado? ¿Qué anillo me he quitado? En fin En fin Dark Souls 2 Chicos y chicas Me he maquillado y viajé antes aquí Ahora soy un ratero Soy del pacto de los rateros, tío Por supuesto no estará No estará mi chispa vital por aquí, ¿verdad? Sería demasiado pedir, ¿no? Que estuviera aquí abajo Está ahí arriba, ¿verdad? 16.000 armas, ¿pa' qué? A ver si no me tengo que preocupar Dirá por ellas Soy tonto ¡Soy tonto! Si no se puede saltar eso, ¿pa' qué lo intentas, micro? Tu personaje no es capaz de saltar Una cosa que le llega por la rodilla Esto es Dark Souls ¿Qué te piensas que es esto, bayonetas? No A ver, yo por aquí veo Pero vosotros no vais a ver una mierda ¡Ajás,астos! ¿Ajá,ачa,ifico? Voy a ir encendiendo las antrochas Según me las encuentre Por aquí hay cosas Pero tampoco yo sé Si serán cosas que me interesan mucho O no O no lo sé Los enemigos de por aquí no son ultra difíciles Aquí está donde está la armadura de Hubble Hay que venir con la llave del gigante Perdonad que dé tantas vueltas Pero como se ve tan mal Aquí está La llama de piromancia oscura Estas son las cosas a las que tiran veneno Efectivamente Que tiran ácido que diga Aquí había un perro Y que más había por aquí Para salir por aquí 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 Vale Aquí había uno que estaba empanado Aquí Alma Si supone que la historia de esto Es que por aquí es por donde tiraban los cadáveres Los de Mayula No sé si hay tantos muertos Pero también hay muchos hollows Que se han hecho como casas Con la basura que tiraban Ah, sí Aquí caía donde estaba Sí, 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 sí Donde estaba el otro Vale Ay, que me caigo I don't wanna go Joder Joder Con las envenenadoras Con las envenenadoras Torchas para recargar la luz Torchas para recargar la luz Que sepan más Con las envenenadoras Linas Aquí Si Como ahora era por aquí y ahora por aquí y ahora por aquí era no por aquí por aquí no puede pasar porque esto es de Arsul si tu personaje no puedes pasar por ahí vale no me acuerdo ya si había otro camino aquí 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 había algo titanita vale por lo menos a la hora del juego no se pone a dos frames por segundo cuando hay cuatro tablas en pantalla ese de Pidomante vale no joder pensaba que iba a funcionar con las flechas de muy bien seguramente que me deje cosas vale, este es el aurus pero no el invisible que es el que tenemos nosotros en maldito sino el normal mola, la corona es en plan sauron la verdad es que mola bien un fragmento de estos un alma orgullosa vale el hacha del bandido y estos son un poco mancos vale si me caigo aquí la lío porque creo que luego no puedo volver aquí arriba vale y ahora me pongo aquí y voy a la siguiente parte esta zona creo que no tiene voz tampoco vale me voy a tirar no por aquí no porque me caigo por aquí pero por aquí vuelvo al principio aquí vuelvo a donde las triples estas todas las Creo que se ha caído para abajo Era una antorcha Si no recuerdo mal De aquí se ve aquella parte de allí Esto es el equivalente al Blightton Del primer juego Está bastante claro Pero mucho peor hecho, la verdad Vale Vale, aquí recuerdo haberme quedado atascado alguna vez A ver si me acuerdo como me desatasqué Si, se podía saltar ahí Luego aquí Había una antorcha O sea, una hoguera Que voy a descansar, por cierto A ver si me recargo Y luego Aquí atacabas esta estatua Y si no atacabas bien Podía romper una de estas paredes No sé cuál era esta Pero no había pistas casi De que se podía romper esa pared Era un poco sospechoso Me ha faltado toda una parte Por explorar que es donde está el bicho ese En la pared Pero no sé si se puede ir desde aquí Es allí Donde está el bicho Creo que se puede ir desde esta puerta de niebla Tengo cuidado aquí Porque hay caminos que bajan para abajo Es un poco No caerse Pero esto está ya más o menos Más o menos completado Tenía que ser una de las que explotan Hecha de veneno Útiles ahora para Un sitio Y esto está lleno de mega hongos Que son como los descendientes De los honguitos Del Del Surs 1 Pero estos hacen Una explosión de ácido Y en teoría Sueltan la piromancia Pero vamos Y aquí está Una mega hormiga Que suelta una niebla Que te cura del veneno Y no tengo muy claro Por qué está la mega hormiga Esta aquí Si es que iba a ser un boss Y por falta de tiempo No lo pusieron Pero vamos Sé que se le puede atacar Y no hace nada Ni idea De por qué está aquí Ni para qué sirve A lo mejor Los habitantes De esta zona La tienen para Para hacer antídoto Para el veneno No lo sé Pero no tiene mucho olor Vamos Y ya está Podríamos haber ido Por ahí arriba Pero Por ahí arriba Creo que es por donde está El modelo del Jabel También Creo que no me lo he dejado Así Casi nada importante Pero vamos Si me he dejado algo importante Pues que le den I-Frames Motherfucker A ver sé que hay uno por el que baja si hay objetos pero ya no me acuerdo de cuál es la verdad puede ser este un saludo Me ha dado rodando Vale Vale, a ver si hay algún pebetero o algo más por aquí No, ¿no? Vale, pues yo creo que más o menos no me he olvidado nada Ahora para pasar por aquí hay... Estas de veneno, pero... Con las flechas de hierro las puedo romper También podría despelotarme y cruzar en pelotas Y ya está No son de veneno, son de ácido Esas que te rompen... Que te rompen el equipo Como estas Y... Y ya está Ya hemos llegado al final de esta zona Ahora me invadirá un solitario, me imagino Suelo invadir siempre Así antes de que me invada puedo encender la obera Vale 11.300 No me da todavía para un nivel, me parece Lo tengo muy justo Esto es el desfiladero negro Aquí Es como una continuación de la anterior zona Pero es un poco distinta Y aquí hay un par de cosas ocultas Que quiero ver con más tranquilidad Así que... Nos quedamos aquí Y en el siguiente capítulo las vemos Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!